Salve Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor Cautivas tú el corazón de cada venezolano Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar Todo me dice un cantar para arrimar tus bondades En los plenes tricolores de la bandera señera Guarda Venezuela entera de su Virgen los amores Guarda Venezuela entera de su Virgen los amores Salve Aurora jubilosa de una patria soberana Que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor Cautivas tú el corazón de cada venezolano